Hoy es domingo 10 de marzo de 2024, estamos con la patoneada de la memoria por Siloé, con los boyescados del barrio Bretaña, liderados, coordinados, guiados por el viejo Richie de Trepatón, Siloé. Este domingo 10 de marzo continuamos pues con las caminatas de memoria y el caso de hoy es una caminata más ecológica en el marco del Siloé 16. Estamos esperando que vayan llegando como cosa nueva. Richie viene con su hija, es la primera caminata que hace con su hija. Es importante que los hijos empiecen a seguir los pasos de los padres. Entonces, con Kevin yo lo llevaba, pero lo quemé porque lo llevaba tanto a las reuniones, al Cali 20, de Juntas de Oso Comunal, de JAL, bueno, comités de planificación y pues ya a lo último ya se mamó de tantos alegatos en esas reuniones y hasta que llegó un momento en que como a los 9 años dijo, no, no, papá, a mí no me gusta eso. Esas peleas que usted mantiene allá que la comunidad y la comunidad no agradece. Así, con esa historia nos centramos un poco a esta patoneada, ya que la novedad es que la hija, Marian, la hija de Richie, está caminando y está patoneando la memoria en esta ruta ecológica, ruta de la historia, ruta de la memoria, que está guiando el viejo Richie de Trepatón, Siloé, que no se cansa de hacer caminatas con mucha gente. Ayer fueron un promedio de 50 personas que caminaron por Siloé y la mayoría eran jóvenes y especialmente caleños y colombianos. Y había algunos rolos, pero no fue una ruta con extranjeros, ya que precisamente una de las apuestas de esta patoneada por la memoria es nuestra propia gente que se le quita el miedo de caminar por esta montaña mágica de Siloé. Con los voyescaos Richie explicando la historia de los diablos de Siloé, seguimos contándole paso a paso cómo se desarrollan las actividades en esta montaña mágica de Siloé. Hoy 10 de marzo de 1994 en Siloé City TV en YouTube, en Siloé visible en el Facebook, como de costumbre mostrándoles las cosas positivas, hoy con estos voyescaos del barrio Bretaña que han llegado a la comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé, que nos recuerda a esta ruta tradicional que lleva más de 60 años llevando a la gente al oriente de Cali y del oriente a Siloé. Continuamos pues en esta patronía ecológica hoy 10 de marzo de 2024.